deja ver claramente, bienvenido, fútbol ya estamos jugando Panamá y El Salvador la pierde en la salida inexplicablemente Andrade, se viene el seleccionado Buscantleco, remate, gol, gol Murillo, viene retrocediéndola con Luis Mejía tranquilidad, pide la salida al guardameta de Panamá la vuelve a tomar ahora después de que la pelota pasara por los pies de Fidel Escobar la abrió por la izquierda con Eric Davis Davis otra vez hacia atrás para Mejía si bien no lo vimos, imaginamos que el español Thomas Christensen hijo de Luis Mejía ya intenta la salida con Davis presiona a todo en la mitad de la cancha la duerme en el pecho Murillo después la tiene que retroceder rápido Escobar se desespera Mejía para devolver la va midiendo pero no llegaba la pelota Martínez le queda ahora para Giannis abrió por el sector de Brown engancha el 10 y le pega, buscó, colocaron las manos le da el tiempo para tocar en corto con Carraquilla la retrocede con Mejía la descarga sobre el sector de la derecha quedó momentáneamente como lateral diestro y Salvador vinieron hacia atrás para Fidel Escobar descarga con Luis Mejía la estaba pidiendo Godoy en la puerta de su propia área Mejía la tiene que dividir saludos a toda la gente que se está comunicando con nosotros que sigue el encuentro Luis Mejía según es Tragodoy siempre hace la salida internándose entre los dos en la subida la domina Enrique con el enganche centro para arriba cabezazo a Mejía en dos tiempos la jugaba hacia Tragodoy con Andrade Andrade se vuelve a equivocar la gana otra vez Enrique va arriba por el medio la pide dueña está el segundo le pegó cruzado fuera el pase cómodo y por eso buscó el remate al segundo palo pero no puede seguir equivocándose Andrade en la salida larga sesión de Mejía la quería quemarle segundos al cronómetro y Godoy lo que estaba pidiendo era que se vayan todos rápidamente para que su adversario pudiera hacer el saque desde el costado de manera rápida bueno la salida es desde el fondo con Andrade hombre que cometió un par de equivocaciones habló de ese segundo saguero central el que juega para el Arminia Bielefeld de Alemania ya la tiene Escobar la de Bielefeld acá lo estaba buscando pero no podía dominarla finalmente Walmer Martínez la pelota en retroceso jugada para Andrade va saliendo ahora Mejía la puso en el pecho de quien después entregaba mal que era Serén resultado uno de los cambios que pensaba Kristiansen en el final del primer tiempo era Godoy limpia hacia atrás con su guardameta Luis Mejía como saben ustedes se están llevando a cabo otros partidos empató que se está llevando a la derecha y se va por un costado ese esfero a Telemundo Deportes saca largo Mejía devuelve bien está ganando entonces la selección gotarricense por 2 a 1 la tiene dueña le pegó en el tercer lugar con 14 Panamá con 14 unidades costo de Eric Davis con el Bolillo Gómez lo dirigió muy querido Bolillo en la selección de Panamá partido la historia ha sido dura en los últimos encuentros para Honduras frente a Panamá Copán pese a que Honduras domina ampliamente el historial bueno atención que roba la pelota Moya que bien se va Moya cuidado que no lo quieren tocar le va a pegar Moya al arquero sin problema le pegó atrás va la pelota para el arquero Mejía no está Cummings en la defensa Panamá se produce la vuelta de Andrés Andrade después ante la baja de Godoy el que aparece Cooper en esa posición sí ahí está Mejía Manota Mejía que manda el pelotazo este es su quinto partido en eliminatorias ha dirigido en una sola copa oro pero bueno hay que ponerlos en circulación a los árbitros también en algún momento sí gracias pero por momentos sí Panamá le esconde un poco la pelota juega con con los nervios la desesperación de Omar Elvir prefiere jugar con Moya toca Moya para Alex López que le pega el remate que se va ahí lo pueden ver al igual que Canadá Costa Rica atención el remate de Choco apresurado pero como no hay Baraka nos tenemos que quedar con lo que había marcado el asistente si la jugada culminaba no valía Meléndez que va bien por arriba viene con el centro Mainor de cabeza que por parte de Álvarez atención que puede le salió el arco pero le pegó raro sigue Elvir levanta la pelota Elvir lo vio Alverellis atención aquí va Alverellis intenta Elvir que le defrente el arco acá está por parte de Eric Davis gana Honduras 1 a 0 había tenido las más claras el partido todo el octagonal y ahora con este tanto renueva las esperanzas vamos a ver qué sucede de Christian recordemos que Panamá viene de perder tiene que reaccionar viene de perder en Canadá con Maratón pierde la cabeza fácilmente con la selección no mirada con Mejía y es Jorge Deli Valdés para la selección canalera algo que estaba estudiando ahí usted estaba en la escuela de derecho estaba en la escuela de periodismo la pelota trata de salir ahora en velocidad Arriaga el freno de Arriaga la está pidiendo Brian Moya viene la pelota para Moya atención que le queda atención aquí la tiene Moya aquí está el segundo aquí está el balón que le está quedando a Luis Mejía la gente comienza a alentar aún más al equipo en la tribuna del olímpico el balón que va hacia atrás para Mejía nada pudo hacer 34 y medio el centro que viene pasado el segundo palo sale el arquero se había quedado el verelist que busca de cabeza otro córner David que la baja el tema con este ritmo que estamos viendo de los primeros nueve es hasta dónde puede sostener Panamá a ver es difícil que aguantes más de 15 20 cuidado con Sánchez en el área aquí Sánchez aquí Sánchez atrás vino para Funemori muy atrás le quedaba la pelota la va sacando el capital atacando mucho los dos los dos equipos por eso se ha hecho muy agradable estos primeros 20 minutos Davis ya se metió al partido Mejía y Panamá que sale intercambia posiciones con Arbelín que va más central y en el remate querían remate somos la casa del Super Bowl 56 señores ahí va a estar el más feliz es excepcional descanto del señor Miguel el partido lindo partido para arrancar sí señor los taqueros segundo gol para él en esta eliminatoria 0 a 0 contra Costa Rica aquí 3 a 0 en Kingston Mejía que no quiere complicar si la revienta a la mitad de la cancha el pecho Manota Mejía la pelota para Rodríguez hasta ahí este gatito que fue invitado a que lo atiendan en realidad a los médicos le dijeron que lo atiendan afuera Manota Mejía Sánchez descuelga Mejía aquí lo tenemos aquí abajo pero no apareció en ataque el 21 que tampoco defiende esta el centro bueno de Gallardo le queda para Romo Manota el rebote no llega Córdoba el reconocimiento de la gente por cómo tiene la pelota el equipo de Panamá va a quedar a Tecatito por aquí va a Tecatito engancha a Tecatito al arco cerca pero muy cerca Antuna se mete Antuna se frenó para no quedar enganchado y ahora dejó corto para Córdoba para Córdoba Manota André José Guardado buena pelota para Gallardo esperan tres el centro si es que llega Guardado la pone así como viene con mucha comba hacia afuera a caer la pelota la media vuelta palo Romo lo tiene ahora Tecatito gol buen tiempo Córdoba Tecatito el centro es bueno oh Mejía que le pega y por aquí Antuna lateral aquí viene el centro de Córdoba Mejía que le cuelga que buena que no ha tenido el centro de Córdoba